Música ¿Qué tú crees, chamo? Ayer estando con Regina tomándome un guayoyo o de bailar un joropo y antes de dejar en casa a la Herminia que había estado con Renata preparando una caraota de empanadilla y fritura la beba me montó tremenda vaina en la luz de la luna y me decía que la luna, a pesar del sol, siempre sea la luna y que por eso, aunque le faltaba a Dios, se sentía bien segura oye, chamo, esa femina no tierra son y me arrechaba diciéndome, tú eres el sol, de acuerdo, pero yo soy la luna y aunque tú no lo quieras, la luna siempre será la luna burda pana, ¿me oíste? Matilde, Matilde, me enseñó que cuando uno rompe un pacto, una ley, una palabra, una promesa los resultados nunca son buenos y compromíname y sé consciente de que el odio echa raíces y crecen los deseos prohibidos con Yolimar aprendí que donde se siembran ambiciones, se cosechan traiciones y la venganza convierte al amor en pecado la luna será la luna, pero ella es mi princesa, mi beba, mi lunita de abril y si al final se trata de mujer ambiciosa, una mujer sin escrúpulos y también me deja no sabré qué hacer, Regina es la mujer de mi vida, yo creo en ella y como Jerónimo Carlos Bonito Rivadeneira, pa' ella que me llamo tendrá que ser mi esposa pana para que hoy no te importe Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol No llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torneo